Damas, caballeros y niños, bienvenidos A el espectáculo más divertido de todos los tiempos Circo José Diego Prepárense a disfrutar de nuestra función Gracias Gracias Y los cazadores malos querían matar a Chita Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cazadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó pues Tarzán así le gritaba Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita ¡Tarzán que se daba cuenta! Quiso apagar la mechita Y un salto cayó sentado, por poco no se mató Tarzán se quemó los huesos, porque la bomba explotó ¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejan de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balonciándonos así Yo quiero ver chingalele Iñeco, iñeco, xiqui, xiqui, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balonciándonos así Yo quiero ver chingalele Iñeco, iñeco, xiqui, xiqui, muévete Iñe, 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 xiqui, xiqui, muévete ¡Hey! 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 ¡Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Hey! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, balonciándonos así Yo quiero ver chingalele Iñe, 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 xiqui, xiqui, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, balonciándonos así Yo quiero ver chingalele Iñe, 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 xiqui, xiqui, muévete Iñe, 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 xiqui, xiqui, muévete Iñe, 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 xiqui, xiqui, muévete